hola que tal mis amigos como están los saludos amigos de alberto pesterjón amigos miren en este día les voy a mostrar este algo que a veces pasa en nuestros trabajos verdad este dragway como saben ya tiene como unos como unos este 8 casi 9 años que lo pusimos ok y ahora ya se este se quebró es es importante saber esto amigos en un trabajo como este mismo ahorita lo vamos aquí porque me deje un poquito la la hija de orio esto no se acuerdan del gatito río para los que me siguen esta su hija y es este idéntica a él él ya se ahorita ya me parece que yo creo que ya pasó mejor vida pero dejó un retoñito miren él ya ya nunca regresó a casa nomás se fue ya nunca regresó pero dejó a esta a esta pequeñita ok pero ya pasando lo siguiente amigos miren es importante saber que cuando hay raíces cuando hay árboles cerca especialmente esos pinos miren ahí está un pino y está otro árbol otro árbol árbol grande que tiene unas raíces bien tremendas siempre viene hacia acá vienen las raíces hacia acá y cuando puse el dragway le escarbé lo más que pude de raíces amigos le escarbé lo más que pude de raíces pero quedaron unas cuantas chiquitas miren en ocho o nueve años miren lo que me hizo ok esta parte de concreto está bien reventada ok y quizás uno me van a decir que porque no le pusimos malla no le pusimos varilla pero amigos a veces le ponga lo que le pongas especialmente cuando hay raíces va a reventar ok y como les digo es la única parte de este de desde el dragway que reventó ok así es que no no hay excusa que digamos que si le hubiera puesto varilla que se le hubiera puesto malla que se le hubiera puesto estas cosas lo otro así es que es es porque de por sí va a reventar por las raíces aquí está la gatita otra vez pasando lo siguiente amigos yo sé que muchos que siguen por las las rosas ahorita estamos ya casi a fines de octubre a fines del del mes más hermoso porque pues este mes de dios te han nació mi esposa verdad miren así es como están las rositas ya no las ya no las he purado ahorita porque pues ya ya se va a terminar el tiempo pero aún así todavía tenemos unas cuantas rositas amigos para les digo para los que les gustan las rosas miren hay unas cuantas ya éste ya se está acabando casi el tiempo pero pues todavía tenemos unas cuantas como les digo hermoso verlas ver las rositas así amigos miren como aquí tenemos esta miren esta rosita miren está muy linda para acá tenemos otras cuantas que ya ya están terminando de florear ya están terminando de florear crecieron grandes aunque están en la sombra pero miren estas ya son las últimas casi no sé en el estado que ustedes vivan pero aquí ya por lo regular ya se están acabando ya ellas ya empezando más el frío se van a se van a terminar y para allá pues tenemos un poquito más para acá tenemos más como les digo en este año amigos no se dio tantísimas rosas como los papagos pero si se lograron unas cuantas se lograron unas cuantas perdón por el ruido amigos a los que me siguen por los vídeos y ya saben que les he dicho que quiero hacer mi casa en otro lado porque este ruido es casi todas las tardes amigos motos y balazos y cuantas cosas por eso es que estoy pensando hacer mi casa para otro lado pero les quería mostrar un poquito aquí las palmeras aquí tenemos unas palmeritas me decían al principio que no se iban a lograr las palmeras miren estas las compramos bien chiquititas las compramos bien baratas y bien chiquititas y ahora miren ya están casi de mi altura y eso que yo mido 5 5 3 no estoy tan alto verdad pero miren lo hermosas que se ponen amigos lo hermosas que se ponen estas palmeritas este a los que me preguntan donde es que vivimos donde es que radicamos porque las rosas y porque las palmeras se ponen así de bonitas nosotros vivimos en el estado de norte carolina amigos aquí en estados unidos para para hacer la sintética se llama Ray se llama Ray aquí es donde estamos ubicados amigos así es que si usted está en norte carolina usted podría tener sus rositas también en este mes de finales de octubre amigos todavía tenemos estas hermosas rosas todavía están floreando y cada vez se ponen más y más este con poquitas rositas ya van ya van terminando las rosas ya van terminando pero como le digo ahorita no las pude porque ya ya se va a terminar el tiempo hace un mes todavía estaban hermosísimas cargadas de rosas pero no tuve la oportunidad de subir tantos videos porque por lo mismo amigos de que de que este a no me gusta subir tanto de de lo mismo pero si de vez en cuando pues ustedes saben que a los que les gustan las rosas a los que me comentan de de las rosas de las otras cosas amigos de las plantas por eso es que lo hacemos amigos ahora miren les voy a mostrar me parece que por aquí miren esta es una plaga estas son unas arañitas es una plaga hay que tener cuidado con esto ahorita ya se va a terminar pero son unas plagas que este que acá se las voy a mostrar mejor miren yo en mi canal tengo de como combatir las plagas amigos a veces ni se ven casi las las plagas hay que tener cuidado con esto miren miren como aquí les voy a mostrar estas arañitas salud miren gracias si logran ver cuantas arañas tienen aquí y acá tiene otra miren y acá tiene otra miren tiene otro nido de arañas ahí esta otro nido de arañas y que debemos hacer eso amigos si usted deja especialmente las rosas si usted las deja así ya las rosas ya no salen ya no brotan por eso es que uno debe tener cuidado con nuestras plantas amigos con nuestras plantas porque si uno las deja así pues se van amontonando más se van amontonando más y ya luego ya no saben ni que hacer amigos así es que amigos pues este como les digo a los que me siguen por mis videos de de este de del concreto de todo eso amigos este estamos trabajando en eso amigos ya si Dios lo permite pues vamos a hacer más videos de de los trabajos más específicamente como se dice este más detallados porque pues es lo que lo que este lo que les gusta a ustedes sé que es lo que les gusta que les enseñe desde como hacemos este las cosas amigos también miren como aquí esta banqueta miren ya tiene dos años que no le he echado su sellador también eso se los voy a enseñar como es que debe uno echarle el sellador esta banqueta al ponerle el sellador resalta otra vez todo el color todo el color viene para arriba y este se queda se queda muy bonito amigos así es que yo les voy a mostrar en los siguientes videos este de cómo restaurar esto amigos es muy fácil no requiere para restaurar su concreto estampado no requiere casi de nada y es muy buen negocio amigos es muy buen negocio aquí me encanta venir aquí en las tardes porque se ve muy bonito el las palmeras amigos me encantan no sé a quién les gusta las palmeras así pero a mí me gusta porque me recuerda mi pueblo amigos me recuerda el pueblo de allá donde vengo así es como como este como nosotros este hacíamos este nuestras casas nuestros techos de las casas eran de palma esta y así lo cortábamos y ya los tejían allá arriba si es que amigos pues este espero y les haya gustado el video amigos perdón por el ruidero que hay aquí pero pues este vamos a seguir trabajando en eso amigos así es que si es que es todo por hoy amigos solo les quería mostrar miren también les quiero mostrar aquí los gatitos de los vecinos cuantos gatitos hay de aquí de los vecinos amigos pero un día les voy a grabar un video cuando les dé de comer y como se amantona así es que amigos me da gusto que me sigan apoyando mi canal muchísimas gracias por su apoyo saludos nos vemos en el próximo video bendiciones saludazo para ustedes amigos nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video